Muy bien, vamos a continuar. En el primer video habíamos observado hasta esta presentación. Vamos a continuar ahora. Para esto vamos a utilizar este diseño acá. Entonces tenemos ahora que hacer la parte práctica. Esto es importante para que el conocimiento teórico abstracto a veces se vuelva algo aplicado. Muy bien, tenemos entonces ahora lo que vamos a realizar es un enlace punto a punto. Recordemos que para nuestra solución básicamente es darle, bueno, es crear la infraestructura tecnológica de comunicación. Es la primera parte para que todo lo demás, tanto servicios informáticos o tal vez un sistema de monitoreo de seguridad perimetral pueda tranquilamente tener un soporte sobre esta plataforma. Muy bien, vamos a hacer entonces ahora un enlace punto a punto y vamos a utilizar la frecuencia en la banda de 5.8, dado que esta es una frecuencia de banda ISM regulada por la Organización Mundial de Telecomunicaciones como bandas, una banda libre, no licenciada. Es como el Wi-Fi que no se utiliza, no se quiere tener una licencia para poder operar en esa frecuencia. En el caso, la banda de 5.8 es de igual forma una frecuencia libre. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer un enlace punto a punto. ¿Está bien? En un extremo vamos a tener la planta 1, en la planta 1 vamos a tener un switch, ¿está bien? Y un computador. ¿Está perfecto? Esta es la forma que se conecta a través de un POE, adaptador POE, el switch y el computador. Hacemos el enlace y luego tenemos al otro extremo, en la planta 2, de igual forma un switch y el computador que vaya a ser el operador. Entonces, al final vamos a tener levantado un servidor en el servidor web, en el puerto 8080, y vamos a poder acceder desde este computador hasta aquí. Mi computador, el que estoy utilizando actualmente, será uno de los operadores. ¿Está bien? Muy bien. Vámonos ahora a retornar primero al esquema. Estamos aquí. Luego también estaremos viendo, en este caso, la topología lógica. Estaremos observando cómo vamos a hacer la configuración. Está perfecto. Y estaremos explicando después este gráfico. Empecemos. Empecemos. Entonces, vamos a agarrar acá. Hacemos un refresh. Vamos a conectar los dos equipos y los vamos a resetear. Para esto, ingresamos acá por Mac. Ya que estamos conectados, estamos enlazados. Y este es el equipo SXT Lite 5. ¿Está bien? Me voy a System. Me voy a Reset Configuration. Y digo que no tenga ninguna configuración de fábrica. Le doy. Sí. Este es el SXT Lite 5. Vamos ahora a ingresar al LDF. Ahí están. Vamos a acá. Hacemos un... En Network damos un refresh a través de la herramienta Winbox. Ingresamos por la dirección Mac de igual forma porque ya estamos enlazados. Estamos conectados de forma directa. Perfecto. Ahí están. Nos vamos de igual forma a System. Nos vamos a Reset Configuration. No Default Configuration. Reset y Yes. Perfecto. Eso también se va a reiniciar. Este ya encendió. Podemos hacer las de conexión. Entonces, a mano derecha. ¿Está bien? A mano derecha. Y observamos que el equipo que es el SXT Lite 5. Está perfecto. Voy a conectarme. Y a este lado tenemos justamente el LDF 5. Vamos a hacer un refresh. Este todavía reiniciándose. Tenemos acá entonces. Vamos a cerrar todo lo que se tiene. Vamos a hacer un close de todas las ventanas. Vamos a tenerlo acá. ¿Está bien? Y también ahora hacemos una búsqueda. Seguía en control. Un descubrimiento de los vecinos conectados. Todavía está reiniciándose. Muy bien. Retornamos acá. ¿Está bien? Es importante que entendamos el esquema. La planta 1 viene... Esta planta 1 viene con el equipo... Aquí. Voy a colocar la planta. Voy a duplicar un momento, por favor, si me permiten. Este es un equipo SXT 5. ¿Está bien? Ese es SXT 5. ¿Está perfecto? Lo voy a cambiar de nombre, de color. Por favor, un color negro para que no tengamos confusión. O sea, en la planta 1 hay un equipo SXT 5. En la planta 2, ¿está bien? En la planta 2 lo que tenemos va a ser un LDF 5. Perfecto. Esto para identificar. LDF, LDF 5. De igual forma, lo vamos a cambiar a color negro. Perfecto. Bueno, el Illustrator es muy bueno para hacer estos esquemitas. Yo le sugiero que le tomen tiempito para tener el aprendizaje de esta herramienta vectorial. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es concentrarnos por este lado en la planta 1. ¿Está bien? En la planta 1. El equipo SXT Lite 5. Este hardware, está perfecto. MicroTik SXT 5. Tiene dos interfaces. ¿Está bien? Tiene dos interfaces. Tiene una interfaz Ether 1 y wireless. ¿Dónde vemos esto? Aquí. Nos vamos aquí. Estamos accediendo. Aquí podemos ver el name. SXT Lite 5. MicroTik SXT Lite 5. Perfecto. Es el equipo que necesitamos configurar inicialmente. Nos vamos a interfaces y observamos que tenemos la interfaz Ether 1 y la interfaz WLAN 1. Ahí está. Lo habilitamos. Está perfecto. Hemos identificado. Vámonos por el otro lado. De igual forma, vamos a aquí otra vez a hacer el refresh. Ahí está. Ya levantó. Aquí tenemos el LDF 5. Damos por MAC e ingresamos. Entonces, de igual forma, en la planta 2, aquí está la planta 2, ¿qué tenemos? Un LDF 5. Perfecto. Entonces, aquí vamos a abrir. Aquí está. ¿No? Tenemos el LDF 5. Lo podemos identificar. También me voy a sesión. Voy a deslatorias ventanas abiertas. Está perfecto. Esto por acá es este. Este de acá lo voy a sesionar. Entonces, este es el SXT 5 y el LDF va a estar aquí abajito. El LDF 5. Ambos equipos. Nos vamos en interfaces de igual forma y observamos también que el LDF, el LDF, permítame por favor. El LDF 5, aquí está. El LDF 5 tiene también dos interfaces. Es una interfase Ethernet 1, Ethernet 1 y una interfase ULAN 1. Abilitamos de igual forma. Perfecto. No hay duda. Hemos identificado. Perfecto. Vamos a colocar entonces las etiquetas. Nos vamos a System y nos vamos a Identity. Entonces, aquí colocamos Plan, Planta. Esta es la Planta 2. Está bien. Vamos a abrir ahora el otro. Este de igual forma, System. Nos vamos a Identity y le ponemos aquí también Plan, Planta 1. Ahí está. Se pone entre paréntesis Planta 1 y Planta 2. Planta 2 es el LDF. Planta 1 es el SXT 5. Perfecto. Una vez que hemos hecho esto, vamos a concentrarnos nuevamente acá en la Planta 1 y vamos a hacer el enlace correspondiente. Perfecto. Muy bien. Estamos acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es primero colocar las direcciones IP. ¿Está bien? Las direcciones IP. Si gustan, podemos esperar las direcciones IP. Primero vamos a hacer el enlace. Para hacer este trabajo, es importante que nosotros repasemos el modelo OC. Donde en la capa 1, para el enlace, para el enlace punto a punto, estaremos utilizando ondas de radio. ¿Está bien? En la capa 2, estaremos haciendo el enlace. Y luego, la capa 3. En la capa 3, estaremos utilizando este esquema. ¿Está bien? Este esquema. Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es capa 1, que es enlazarlo a través de las ondas de radio. Y lo que es el enlace de datos. Entonces, volvemos acá. Nos concentramos aquí. Por favor, estamos en la planta número 1. Porque la capa 3 lo haremos después. Perfecto. Nos vamos entonces para poder enlazar acá. Acá. Nos vamos a configurar. Vamos a ver las propiedades de la tarjeta de Z inalámbrica. Le damos doble clic y podemos acceder a las propiedades de la tarjeta de Z inalámbrica. ¿Está bien? Lo primero que vamos a cambiar aquí es el mode. El mode vamos a colocarle en bridge. Porque vamos a hacer un puente. Vamos a hacer un enlace punto a punto. Vamos a cambiar la banda. Vamos a cambiar la banda. La banda la vamos a dejar a 5. Only. ¿Está bien? Only 5. Aquí tenemos, por favor. Aquí colocamos. Ah, perdón, perdón. Estamos aquí en banda. Aquí. 5 gigaherzios only n. Es la norma n que regula justamente la 802.11, la norma n. Está perfecto. Muy bien. La frecuencia la vamos a dejar por defecto, la 51.80. Tenemos para seleccionar aún más. Pero dejémoslo ahí. En el SSD vamos a colocar plant. Perdón. Aquí en el SSD vamos a colocar plant. ¿Está bien? Este es el nombre que necesitamos compartir en ambos puntos del enlace. Entonces, pasamos. Mode bridge. Ahí están. En banda, 5 gigaherzios only n. En la frecuencia, 51.80. SSD plant. Nada más necesitamos hacer acá. Hacemos aplicar. Y OK. Se lo hacemos aplicar. Nos vamos. Lo dejamos en la pestaña status. Aquí nos mostrará el estado de nuestra conexión. Entonces, ahora, pues dejamos acá lo que es la planta 1. Ahora vamos a pasarnos a la planta número 2. Aquí está la planta número 2. Perfecto. Entonces, la planta número 2. Tenemos acá el otro equipo que se encuentra en la planta número 2. Aquí está la planta 2. De igual forma, entramos a las propiedades de la tarjeta de la línea arámica. Nos vamos a la pestaña wireless. Aquí lo vamos a dejar. Tenemos acá, justamente, en modo estación bridge. Aquí lo vamos a colocar, entonces, en estación bridge. Está perfecto. En banda lo vamos a colocar 5 gigaherzios only n. Está bien. Lo dejamos a la frecuencia de 5.8 gigaherzios o 5.180 megaherzios. Está bien. El ssd colocamos de igual forma planta en mayúscula para que se pueda enlazar. Entonces, una vez que yo le doy aplicar, aquí me tiene que aparecer una letra R que significa que se ha enlazado en room. Hacemos aplicar. Entonces, esperamos un momento que las configuraciones, ahí está, nos muestra que se ha enlazado. Y si nosotros observamos, en el 1 nos muestra efectivamente que en la planta 1 hay un cliente conectado. Está perfecto. Bueno, estos parámetros hay que optimizarlos después. Está perfecto. Entonces, ya se encuentra enlazado. Está bien. Modelo OC. Capa 2. Hemos enlazado. Aquí, por favor, permítanme. Hemos enlazado estos dos puntos. Entonces, en este caso, si hablamos en la capa 1, pues las ondas de radio, está perfecto. Y hemos logrado enlazarnos. Y está enlazado a través del protocolo Ethernet, la 802.11, la norma N. Es la que nos permite enlazarnos. ¿Está bien? Muy bien, ahora vamos a subir en el modelo OC. Capa. Aquí, por favor. Estamos utilizando el modelo OC. Ahora vamos a irnos a la capa 3 del modelo OC, donde vamos a colocar las direcciones IPs. Para esto vamos a utilizar, en este caso, el GNS3. Es solamente como esquema lo que vamos a utilizar ahora. ¿Está bien? Como esquema. Voy a abrir esto por acá. ¿Está perfecto? De igual forma. Planta 1, planta 2. Ahí están los hilos Identity, planta 1 y planta 2. Perfecto. Entonces, también aquí nosotros colocamos planta 1 y planta 2. Y para que podamos tener un panorama completo, lo dejamos ahí. Aquí está la planta 1, planta 1. Perfecto. Model OC, capa 3. Vámonos a IP y nos vamos a Address. Ahora lo primero que tenemos que hacer es verificar si nuestro enlace está en funcionamiento correcto. Perfecto. Vamos a apresurarnos. Vamos a darle más. ¿Cuál es la dirección que vamos a utilizar? ¿Cuál es la red? Es esta la red. Entonces, 10.10.10 con el host.1. ¿Está bien? Punto 1. Quebrado 29. Este quebrado 29 de la máscara me dice que vamos a tener solamente 6 hosts. Está perfecto. ¿A dónde va esto? A la interfase. Claro que sí. A la tarjeta de Z inalámbrica. Aplicamos y OK. Ya hemos colocado esta dirección IP. Otra vez le damos más para colocar esta dirección IP para la interfase Ether 1. Ether 1. ¿Está bien? ¿Cuál es la red? Aquí está. 172.16.0.1 quebrado 28. Esto nos dice que vamos a tener 14 hosts en la planta 1 con los servidores. Está perfecto. Hacemos aplicar y OK. Ahí está. Vámonos por el otro lado igual. IP nos vamos a Address. Le damos más. Acá. 10.10.10. Aquí está. El punto 2. El punto 2 quebrado en la misma máscara. Quebrado 29. Está perfecto. En la tarjeta de Z inalámbrica. Aplicamos OK. Este lado es la tarjeta de Z inalámbrica. No le puse, pero podemos colocarlo. Recuerden que en el modelo OSI capa 3 ya solamente vemos las direcciones IP. También le damos más. Ahora para este lado, para el lado de la interfaz Ether, colocamos 192.168.10.1 quebrado. Ahí me dice quebrado 24 es mi networking. Está bien. Y lo ponemos en la interfaz Ether 1. Hacemos aplicar y OK. Perfecto. Ya se encuentran estos dos con sus direcciones IP. Entonces, para verificar si estamos enlazados en este lugar que estamos utilizando ondas de radio, vamos a, aquí tenemos en herramientas Tool, nos vamos a Ping. Esto vamos a volverlo lo más pequeño. De igual forma aquí, Tool y nos vamos a Ping. Lo volvemos extra pequeño. Y entonces, para poder verificar es hacer Ping desde la planta 1 a la planta 2. O sea, al host.2. La planta 2 hace al host.1. Perfecto. Entonces, aquí colocamos 10.10.10.2. O sea, vamos a estar. Ahí está. Tenemos respuesta de este host. Y del otro extremo, en la planta 2, de igual forma, el 10.10.10.1. Haríamos Ping-Pong para este lado. Y efectivamente, tenemos un enlace por microondas. Tenemos la distancia alrededor de 3.tantos kilómetros. 3.2, si no me equivoco. Kilómetro de distancia. Y nuestro enlace está funcionando de forma efectiva. A través de las ondas de radio en un enlace inalámbrico. ¿Está perfecto? Muy bien. Ahora vamos a continuar con la parte de hacer un poco de networking. Está perfecto. Ahora, para este lado tenemos el switch. Ya lo tenemos conectado al switch. Y tenemos justamente ya conectado acá el servidor. Un servidor web que va a simularlo un router TP-Link que tiene su web server. Está perfecto. Y que está con el host.2. Está bien. Está en esta red con este host. Entonces, vámonos a la planta 1. Voy a abrir otro. New Windows. O sea, una ventana nueva para la herramienta Ping. Y aquí voy a hacer Ping-Pong, de igual forma. A cual host. 172.16.0.2. Ahí está. Está trabajando mi, en este caso, mi router TP-Link. Que lo estoy utilizando como un servidor, su servidor web proxy. A ver. Van a escuchar el click. Yo lo voy a desconectar. Ahí está. Efectivamente. Tenemos tiempo de espera agotado. Está bien. Porque ahora lo voy a conectar nuevamente. Van a escuchar el click, por favor. Y debería desconectar. Ahí está. Efectivamente. Lo desconecté y lo conecté el cable. Y ahora tenemos la certeza de que nuestro router, que tiene el servidor web habilitado, está funcionando. Está perfecto. Muy bien. Vámonos ahora del otro extremo. En el otro extremo. A ver, a ver. Permítanme. Entre la planta 2. En la planta 2, de igual forma, vamos a agarrar esto. Click. Vamos a cesar esto para que sea pequeño. Tengo funcionando, en este caso, mi computador. Mi computador. Voy a ver dónde estamos. Mi computador. Acá. Y voy a mostrarles, en este caso, mi dirección. Ahí estamos. Ahí está mi interfaz Ether 2, es la que está conectada. Tiene la dirección IP 192.10.100. Está perfecto. O sea, que este operador estaría, lo voy a cambiar aquí, punto, punto 100. Está perfecto. Entonces, el router debería hacerle ping a este operador. Vamos a lo que, aquí, justamente estamos acá. Al 192.168, punto, punto, punto 10, punto, punto 100. Ahí está. Efectivamente está funcionando. Es mi computador. O sea, es la computadora que yo estoy utilizando para hacer el video. Y estamos conectados. Entonces, el router, aquí está el router. Está haciendo ping con mi PC, como operador. Está perfecto. Muy bien, entonces, observamos que tenemos, que cada uno está conectado de forma correcta. Pero, ahora tenemos que ver, conectarnos desde el operador hasta el servidor. Y es aquí donde vamos a tener un pequeño problema. No problema, sino es que nos estaría faltando el ensultamiento. Hagamos también esto. Vamos a colocarlo acá. ¿Está bien? ¿Cuál es la IP del servidor? Aquí está. Punto 2. Voy a bajar un momento esto acá. Le coloco, entonces, 172.16.0.2. Y le doy Enter. Ahí está. No tenemos. ¿Por qué? Porque, sencillamente, este router conoce esta red. Conoce esta red, pero no conoce esta red. La red de los servidores. Y viceversa, de igual forma. Yo voy a colocar acá. Y quiero que el operador, voy a hacerle ping al operador. O sea, 192.168.10.100. Le doy Start. De igual forma. ¿No? De igual forma, no conoce. ¿Por qué? Este router, planta 1, conoce esta red y conoce esta red, pero no conoce esta red. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es crear unas rutas estáticas. Nos vamos a todas las IP. Nos vamos a Routes. Ahí están. Vamos a adicionar una ruta estática. Nos pregunta aquí, ¿cuál es el destino? O sea, este router, planta 2, planta 2. ¿Conoce esta red y esta red? Perfecto, ahí está. ¿Conoce la red 10, 10, 10, 0? Aquí están. La red 192.16.10. Conoce esta red, pero no conoce esta red. Entonces, nosotros queremos llegar a la 172.16.0.0 quebrado. O sea, queremos llegar a esta red. 172.16.0.0 quebrado 28. Quebrado 28. 172.16.0.0.18. ¿Cómo llegamos a esta red? Como conocemos esta red, o sea, estoy en la planta 2, planta 2. Como conoce este router, esta red, puedo llegar a través del host.1. Entonces, le pongo 10.10.10.1. ¿Qué tal? Entonces, este router conoce esta red y a través de este host puede llegar a esta red. Perfecto, le hacemos aplicar, ok. Ahí está, ya tenemos respuesta acá. ¿Está bien? Ya tenemos respuesta. Ahora, de igual forma, hacemos la misma ruta por esta. Nos vamos a IP, nos vamos a Routes. Lo mismo, en la planta 1. Esta es la planta 1. Conoce esta red de red, pero no conoce esta red. Vamos a agregar más. ¿Cuál es la red a la que queremos llegar? Es la 192.10.0. ¿Está bien? Entonces, 192.168.10.0 quebrado 24. Ya está quebrado 24. Está perfecto. ¿A través de cuál host? A través del host.2 de esta red. 10.10.10.2. Le puse dos puntos. Por eso se puso en color rojo. Le doy ok. Y ahí está, efectivamente. Aquí ya deberíamos de tener la respuesta. A ver si nos hemos equivocado. 192.168. 192.168.10.0. ¿A través de cuál host? Le damos, a ver un momento, 10.10.10.2. Es este host. ¿Está bien? En la planta 1, a través de este host, le damos esta red. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a verificar que todo esté bien por acá. Una vez verificado, observamos que tenemos justamente respuesta. Muy bien. Entonces, como en la planta 2 se encuentra mi PC como el operador. ¿Está bien? Yo me voy entonces ahora, justamente acá, vamos a hacer un ping. Ahí está. Tenemos un ping, una respuesta, justamente desde mi PC. Desde mi PC puedo llegar fácilmente hasta el servidor, que es el 172.16.0.2. Ahí está. Perfecto. Pero si esto está funcionando, entonces yo puedo abrir un navegador, en este caso de Chrome. ¿Está bien? Y debería de colocar aquí su IP. 172.16.0.2. Ahí está. Efectivamente, yo puedo acceder al servidor web, en este caso, simulado por un router TP-Link. ¿Está perfecto? Espero que haya sido de mucha aplicación esto. Recuerden, recordemos que primero estamos levantando un servidor. Luego estaremos levantando un servidor de base de datos. Estaremos levantando, ya muy bien, a medida que vayamos avanzando las clases, estaremos implementando servicios y estaremos desarrollando ya el sistema, el sistema como tal, la base de datos. Y también estaremos migrando, estaremos creando tal vez de pronto una VLAN, o estaremos creando más subredes para el tema del, en este caso, del escáner biométrico. Otra subred o otra VLAN para el tema de las cámaras IPs. Muchas gracias. Espero que haya sido de su comprensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!